¡Suscríbete al canal! ¿Comes mucho afuera o más en casa? Las dos cosas. Trabajo afuera, así que como contigo afuera, afuera. Y en mi casa como bastante también. ¿Por una cuestión de tiempo y de practicidad? Sí, la verdad que sí. ¿Es más práctico comer afuera a veces, no? Es más práctico y más rico también a veces. A mí me gusta más afuera. Por ahí sí, por ahí no. ¿A vos te gustan las hamburguesas? ¿Las verduras? Sí. ¿Sí te gustan? Sí. ¿Y qué te gusta más, comerte un hamburgueso, un pancho o una ensalada? Un pancho. Dicen que panza llena, corazón contento. ¿Estás contenta después de haber comido la pizza o no? Sí, porque a mí me gusta la pizza porque la pizza es más bien para los cuerpos. Le hace feliz y todo. ¿Se anima a cantarme una coplita de felicidad? Sí. A ver. En la puntaria que el cerro suspiraba un carro florido. Para evitar el costo de calentar aceite y esas cosas y ocupar el gas. ¿Es más fácil comer afuera a veces? Es lógico. ¿Cada cuánto comemos, Pancho? Y las veces que vengo al centro. ¿A veces es más cómodo? Sí, es más cómodo, es más rápido. Pregunta, ¿sos consciente de lo que consumís? No, no. Coma lo que venga, digamos. Cuando elegimos comer en la calle, ¿sabemos cómo se manipulan los alimentos? ¿Sabemos cómo se cocinan? Aparte de nuestra responsabilidad, hay un organismo municipal que se llama la Dirección de Salubridad y Consumo. ¿Vamos a ver cómo funciona? El sistema es, lo primero que se hace es una notificación buscando por medio de la colaboración del vendedor que se ponga en regla mediante que haga los trámites correspondientes. Y si no la cumplen en un plazo determinado, lógico, sí, establecemos acta de infracción y hasta de clausura. Y pueden llamar al teléfono 437-3354 para cualquier tipo de denuncia bromatológica o, bueno, referida al control. 11 de la mañana, esquina de Catamarca y San Luis. Estamos en el Paseo de la Familia. ¿Qué ofrecen para comer a esta hora? ¿Y cómo se cuida esa alimentación que uno compra? Menú, albóndigas con puré, arroz más sopa y postre 60 pesos. Vamos a hablar con la gente y a mostrar un poquito cómo se come en la calle, cómo se come en el paseo de la familia. Reciben la visita de bromatología, ¿cierto? Sí, yo tengo todos los papeles, todo en orden. ¿Y cada cuánto viene la gente de bromatología y qué es lo que le exigen? No, nos exigen el certificado de salud y la manipulación de alimentos. Eso no exigen. ¿Y eso lo sacan por única vez? ¿Cómo se sacan esos certificados? Cada seis meses tenemos que tener. Ah, cada seis meses. ¿Y a qué hora empiezan a cocinar? Y a partir de las nueve de la mañana, más o menos ya. A las nueve ya. Claro, cosas que a las once salga todo el menú, toda la comida que la gente anda buscando. Claro. ¿Y cuánta gente más o menos trabaja acá en la cocina? Y hasta ahora somos tres. Somos uno en la cocina y otro de ayudante y uno acá teniendo afuera. Bien. Y te hago una consulta, ¿bromatología cada cuánto tiempo viene a chequear si está todo en orden? Y la verdad que hasta ahora que estuvimos vino prácticamente una vez al mes, creo que viene. ¿Y acá tienen algún problema de agua para lavar los alimentos? Sí, algunas veces, algunos días nos corta el agua, la luz también tenemos algunas veces corta. ¿Y cómo hacen para cocinar sin agua y sin luz? Y tenemos que ya guardar en algún recipiente para tener ya preparado. Claro. Y si no ya tenemos las cosas preparadas, digamos, las papas, toda esa lavada, la verdura, todo listo ya. Y recorriendo el paseo de la familia hay puestos que están abandonados, deben ser tres o cuatro aproximadamente. Le preguntamos a la gente que trabaja acá quién se encarga de la higiene de estos lugares que está pegadito a un puesto de comida y nos contestaron nadie. ¿Quiénes son los dueños? No se sabe. A ver si podemos mostrar un poquito cómo está adentro, por ejemplo, uno de estos puestos que está abandonado. Hay realmente mucha suciedad, cajones de soda, bolsas, heladera desenchufada y mucha, mucha basura.